Hoy vamos a Parque Warner Madrid para descubrir su 20 aniversario, que además por ser el mes de marzo coincide con el mes de los superhéroes. Tras dejar el coche en el aparcamiento nos reciben dos estatuas doradas de Bugs Bunny y el pato Lucas respectivamente, las cuales flanquean el logotipo de Warner Bros. Una vez pasados los tornos de acceso al parque, nos recibe un fotocall del 20 aniversario, lugar sin duda de multitud de fotos a lo largo de todo el día. Al adentrarnos en Hollywood Boulevard, nos reciben multitud de adornos en las farolas y una menina de Wonder Woman en la plaza. También en la plaza podremos ver el nuevo espectáculo de bienvenida. Looney Tunes, Welcome to the Celebration. En el Teatro de Hollywood, ubicado en Warner Bros. Studios, tendremos oportunidad de ver el nuevo musical, The Dreamers, y DC Superhéroes in Training. Este último por motivo del mes de los superhéroes. También en Warner Bros. Studios podremos hacernos una foto con el logotipo gigante de Superman y entrar a ver la renovada loca Academia de Policía. Ya en DC Superhero World, podremos contemplar multitud de pósters e ilustraciones sobre los superhéroes de DC, además de disfrutar de otro fotocall donde hacerse fotos con los superhéroes. Pero sin duda la novedad más importante de este 20 aniversario es la reapertura de Coaster Express, y es que ahora tras una serie de reformas se siente más suave, aunque no demasiado, pero siempre se agradece tenerla abierta. Muy cerca de Coaster Express nos encontramos con Steampunk Saloon, un espectáculo sobre unos viajeros del tiempo en el lejano oeste. En Cartoon Village también tenemos un nuevo show, Looney Tunes Dance Festival Stars Edition. Y otro fotocall para nuestras fotos. Con motivo del mes de los superhéroes tenemos un desfile especial que reúne a los superhéroes y villanos del universo DC. Y por último tenemos Superstars Parade 20 Aniversario, un gran desfile con los personajes Warner más icónicos del parque. Y es que el mes de marzo es uno de los mejores meses para venir al parque, ya que a mi parecer es cuando está más bonito, sin contar la temporada de Navidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!